Y vao, Doctor Oscar Govaira en Santiago. Edward Santana la tiene en el poste bajo por plaza. La saca ahora para Tyron Thomas. A la punta con Olivero. ¡Desde la luna! Se quedó corto el rebote en manos de Sameji. Y rápidamente Brito entrega a Cris de la Rosa. De la Rosa por la derecha driblea. La saca ahora para Brito. En la punta, buscando a quien pasar, encontró a Angel Polinis. Está en el codo derecho frente a Thomas. Buen giro. Debajo del palo. Dos pasos. Se eleva. Y lo consigue. ¡Lo viste! Ese fue claro, Richie. Y claro, claro, la red de todo es posible. Ese fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo, presidente. 40 segundos han transcurrido de este primer cuarto. La tiene ahora por la derecha José Olivero. Interior el pase para Super Charly. El jumper entra y sale. El rebote en manos de Cris de la Rosa. De la Rosa rápidamente adelanta ahora por el centro. Se detiene en la llave. Ahora el pase interior para Brito, quien se coló, tiró y encesó. Con el tablero, el canasto claro. Claro, la red de todo es posible. Se fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo, presidente. Puntos de Angel Polinis y José Luis Brito. Ahora colocan 4 por 0. Arriba al Samequi. La tiene en la punta Olivero. El pase ahora con Edward Santana. La rotación a la derecha con Andrés Sandoval. Sandoval con 10 para tirar. Encontra a Thomas. Desde la luna. No cae. Pero hay rebote ofensivo para el Super Charly, quien se eleva y es tapado en el cielo. Para su casa, le dice ahora Gany Núñez. Rápidamente recupera de la Rosa por el Samequi. Entrega Gilbert Brown desde Tierra Lejana. Y consigue el triple. Sambombazo perfecto ahora para Gilbert Brown. Perfecto tiro de tres. Como perfecto solo cuidado de tu salud de la clínica biomédica. La excelencia, el alcance de todo. Este es un perfecto tiro de tres. Por un mejor país, pero para todos llegó papá. Se la sacaron de las manos ahora a Charlie Rodríguez. La robó limpio, con higiene ahora Angel Polinis. El pase a la izquierda con José Luis Brito. Entrega rápidamente a de la Rosa. 7 por 0. Ganas a Meji. Plaza no ha notado en dos minutos de juego. De la Rosa en el perímetro con 9 para tirar. La cruza a la punta con Angel Polinis. Polinis se cuela. Incómodo. Ahora driblea con la izquierda. 4 para tirar. Amaga. Interior el pase. Interceptado por Charlie Rodríguez. Adelanta ahora para Andrés Sandoval. Sandoval prende las turbinas. Se cuela por la derecha. Dispara. No cae. Rebote ofensivo ahora para Edward Santana. Quien se levi convierte con el canastazo que rompe la liga. Canasto vuelve rompiendo la liga. Te la merece del norte. La energía que nos mueve. 7 por 2. Esos son los primeros. El plaza después de dos minutos y medio de juego. Gary Núñez del otro lado con el canasto claro. La red donde todo es posible. Ese fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. 7 minutos 20 segundos por jugar en el primer cuarto. Tolivero al ataque por plaza. El pase interior para Edward Santana. Quien lo consigue en la moción en el aire. El canastazo que rompe la liga. Canasto vuelve rompiendo la liga. Te la merece del norte. La energía que nos mueve. Polinis. El otro lado. El tiro de circo. Abra cadabra. Qué clase de canasto. Y ese también fue claro. Claro. La red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. Mamma mía. El partido ahora. 9 a 4. Arriba el Sameji. Del otro lado. Simon Thomas consigue el canasto en el poste bajo en la zona pintada. Vuelve a romper la liga. Canasto vuelve a rompiendo la liga. Te la merece del norte. La energía que nos mueve. Desde la luna ahora. Gilbert Brown. Qué clase de San Bombazo. Perfecto. Rich Hernández. Tiro de circo. Perfecto. Solo cuidado de tu salud. En la química de la médica. La excelencia. El alcance de todos. Ese fue un tiro perfecto de tres. Por el mejor país. Pero para todos llegó papá. Y Charlie del otro lado consigue el jumper a 15 pies que rompe la liga. Canasto bohemia rompiendo la liga. Te la merece. Desde el norte. La energía que nos mueve. La tiene Gilbert Brown. Ganándose a Mejia. Ahora 14 por 8 ante Plaza. 6-15. Rezan del primero. Brown en la punta la perdió. Se la llevó Sandoval rápidamente por la izquierda. Dos pasos. Amaga. Se le ve y convierte. El canastazo que rompe la liga. Rompiendo la liga. Te la merece Bohemia de norte. La energía que nos mueve. Primeros el partido para Andrés Sandoval. Acercan ahora de 4 al combinado del Plaza. 14 por 10 el marcador. La tiene Angel Polinis por la línea de fondo. Defendido por 2. La perdió. Se la llevó el Plaza rápidamente. Tyron Thomas adelanta para Olivero. El giro la pierde. Santana recupere el pase Olivero. La salva ahora para Sandoval. Con la izquierda falló debajo del palo. Hay falta personal en la búsqueda del rebote sobre Angel. Angel Polinis. Y le decimos a Plaza que no comenta falta. No comenta falta. Votas por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo. Presidente. Conéctate al internet más rápido y confiable. Con internet flash de claro. Claro. La red de todo es posible. No hay duda que el conjunto del Samen y la lesión de Amaury Filión le ha afectado. Porque vino de Guayquería de Margarita donde estuvo practicando. Él se reportó pero no está lesionado. Ay caramba. Otro más para Gilbert Brown. Y ese fue otra zambomba perfecta Richie. Perfecto. Tiro de tres como perfecto solo cuidado de tu salud de la clínica de la Unión Médica. La excelencia al alcance de todos. Este es un perfecto tiro de tres por un mejor país pero para todos llegó a papá. Tres zambombas en el partido. Lleva nueve puntos en la jornada. Gilbert Brown. Gana Samegi. 17 a 10. El otro lado Tyron Thomas falla. El rebote en manos es Samegi. Va a correr Gilbert Brown. Tres contra dos. En contra Polinis. Dos pasos. En bandeja. El canastazo claro. Claro. La red de todo es posible. Se fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. La ventaja es de nueve ahora para Samegi. 19 por 10. El marcador es la más amplia del partido. Nos aproximamos al tiempo para Televisión. Rezando 4.46 el primero. Santana en el poste bajo. El jumper desvaneciéndose. No cae. Rebote ofensivo para Super Charlie. Quien se eleva y convierte con el canastazo que rompe la liga. Vuelve a rompiendo la liga. Te la merece. Es de norte la religión que nos mueve. Hay tiempo en pedido de acción. Adelante sigue el director. Combinar siempre es mejor con Multiplan. Combina telefonía fija. Internet, Claro TV más móvil y llama gratis a 55 países, incluyendo Estados Unidos y toda Europa. Ahorra hasta 45% mensual. Claro, la red donde todo es posible. Corregir lo que está mal. Continuar lo que está bien. Hacer lo que nunca se hizo. Danilo. Danilo es de lo mío. De lo mío. Danilo es de lo mío. Yo estoy con Danilo. De lo mío, de lo mío. Danilo. Danilo es de lo mío. Yo estoy con Danilo. 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 Yo también estoy con Danilo. Yo estoy con Danilo. Estoy con Danilo. Yo estoy con Danilo. Yo estoy con Danilo. Yo estoy con Danilo. Yo estoy con Danilo. La carpa está con Danilo. El bombo. El bombo de Danilo. ¡Gracias! Cuando pagas tu factura de energía eléctrica a tiempo, contribuyes con el desarrollo y el futuro de un país más iluminado. CBE, impulsando el desarrollo eléctrico nacional. ¡Gracias! Tiro de 3 como perfecto solo cuidado de tu salud en la clínica unión médica, la excelencia y el alcance de todos. Ese fue un tiro perfecto de 3 por un mejor país, pero para todos llegó papá. Charlie del otro lado, otra vez en la zona pintada, se cuela y convierte, con el canasto que rompe la liga. ¡Gracias rompiendo la liga, te la mereces, el del norte la energía que nos mueve! Cuatro minutos exactos rezan del primer cuarto. Cuidado, Brown desde la luna, esta vez no cae. Pero él mismo roba el balón de las manos de Tyron Thomas y consigue el canastazo claro. Claro, la red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. No es María Celeste, sino Gilbert Brown, quien está al rojo vivo. La cortó rápidamente Polinis por el Samech y el pase de Olivero. Se cuela, dos pasos, el heavy convierte en bandeja de frente al aro. Lo viste. Ese fue claro. Sí, claro, claro, la red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. 26 por 14 de 12. La ventaja ahora por pela. Arriba Samech y del otro lado pisó. No, caminó con el balón aquí Andrés Sandoval. Pertenece al Samech. Para los sextos vuelven rompiendo la liga. Te la merece dedicatoria especial al licenciado Abel Martínez Durán. Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. La tiene por la izquierda ahora con el buen crossover. Cris de la Rosa. El marcador ahora 26 por 14. En el pose bajo Gary Núñez. 3.15 por jugar en el primer cuarto. Buen giro. Y el canastazo claro para Gary Núñez. Claro, la red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. Tiene cuatro en el partido. Y entre Núñez, Polinis y Brown han anotado 23 de los 28 del Samech. La tiene en la punta ahora Olivero. Olivero driblea. Se acerca a la aro. La flotadora. Y el canastazo que rompe la liga. Buen giro. Rompiendo la liga. Te la merece. Se de norte. La energía que nos mueve. Primeros el partido para José Olivero. De la Rosa del otro lado. Dependido de cerca. Entrega a Polinis. Buen crossover. Se cuela. Mejor el pase ahora para Gary Núñez. Quien se coló. Tiró y encestó con el canastazo claro. Claro. La red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. Puntos consecutivos. Gary Núñez. Colocan a Samech. Arriba de 14. Charlie del otro lado. El jumper de frente al arro. A 10 pies. No cae. El regote de manos de Angel Polinis. Prende las turbinas. Se cuela. Buen pase a De la Rosa. Mejor la rotación a Gilbert Brown. Quien falla dos veces. Pero ahora lo consigue. Santos Macarrones. Qué clase de jugada por parte de Gilbert Brown. Y además la falta Richie. Y va la línea por uno más. Canasto claro. La red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. Bueno. El combinado del Cox a Menchie va a tener que ganar los tres partidos que les restan. Y entonces ver qué sucede con los otros partidos de la semana. Gilbert Brown. Excepta aquí su lance. Cuando hay sustituciones. Entra Dani Tavares. Que juega con los Leones de Santo Domingo. En la Liga Nacional de Baloncesto. Hay que saludar a Pedro Pablo Pérez. Nuestro hermano. Que está rumbo a Santo Domingo. Estuvo por aquí el gerente de los Leones. Y entonces hay que destacar que está pausado para el 13 de julio. La Liga Nacional de Baloncesto. También entró Víctor Toribio. Con el equipo del EJUG. Un especialista de tiro de tres. Atiene Olivero. Desde la luna no cae tampoco. Y el rebote es ofensivo. En manos de Plaza Valerio. Olivero entrega a Santana. Quien se cuela y convierte. Y además la falta. Una buena jugada por parte de Eduard Santana. Y va a la línea por uno más. Richard Hernández. Canasto bueno. Rompiendo la Liga. Te la mereces. El del norte de la de Rías. Que nos mueve. No cometa falta. Vota por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo Presidente. Bueno, Eduard Santana llegó a cinco puntos en su cuenta personal. Jugador nativo de Atomayor del Rey. La tierra de Nilsia Reyes. Héctor el vikingo Monegro. Y Ercilio Astacio. Un exjugador de San Lázaro. El hombre que armaba el contraataque lazareño. Con Pepe Rosón y Manolo Prince. No pudo completar la jugada de tres puntos. La ventaja ahora es de 15. Ganaban de 17 los del Samechi. Y ahora falla desde el perímetro. Angel Polinis. El rebote en manos de José Olivero. Prende las turbinas. Se cuela. El crossover. Dos pasos. Se eleva y falla. Y el rebote disputado queda en manos de Eduard Santana y Plaza Valerio. Santana se eleva y falla. Pero antes. Hay falta personal en el poste bajo. Cárguensela a Angel Polinis. No cometa falta. Vota por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo Presidente. Recuerde disfrute del torneo de balonceto superior de Santiago. Con tu nueva sangría gitano. Ahora con nueva onda. Para que disfrute de su exquisita calidad. Sangría gitano. Con mejor sabor y agradable frescura. Accidentes laborales. Enfermedades profesionales. Repórtalos al 5C3 2757 extensión 2100. El ACM. Militadora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Comenta Martín Lajara. Fue un hombre intenso en el rebote. Este hombre fue campeón con el Vameso. El año pasado y también fue campeón en el 2010 con los Cañeros de la Romana. Un hombre con experiencia en la ACB. Prestigiosa Liga de España. Consiguió uno de 12 la línea. El marcador ahora 33 por 19. Y antes el disparo. Hay falta personal sobre Angel Polinis. No. Ese cuenta también. Santa Virgen de las Papayas. Qué clase de partido para Angel Polinis. Y va la línea por uno más. Ganasto claro. La regla de todo es posible. Este fue un ganasto seguro para continuar con el progreso. Danilo presidente. No hay duda que si Chris de la Rosa hubiese llegado más tiempo. La situación samejana en clasificación fuera otra. Porque Polinis es un 2 natural. El armador goza cuando alimenta a un jugador para que produzca un punto. El instinto de Polinis es siempre atacar hacia el canasto. Y él es un jugador de la posición 2. Se convierte en el segundo jugador en arribar a cifras dobles en el partido. Tiene 11 mientras Tyrone Thomas falla. El otro jugador con cifras dobles es Gilbert Brown con 14 de la Rosa. Se cuela. Se eleva y falla. Y el rebote disputado en manos de Marcel Girón. Quien se eleva y convierte con el canastazo claro. Claro. La regla de todo es posible. Ese fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo presidente. Ofensiva instantánea Marcel Girón ahora con sus primeros. El partido y la ventaja es de 19. Desde la luna no cae el intento por parte de Sandoval. Sale por el fondo el rebote. Pertenece al Sameji. Baloncesto Bohemia rompiendo la liga porque te la merece. Bohemia patrocinador oficial de Baloncesto Abasaca 2012. Hay que decir que Marcel es hijo de Diomedes y Girón. También Dalkey Meléndez que está lesionado con el plaza. Hijo de Ramón Meléndez. Por eso estamos viendo la segunda generación ya del baloncesto de Santiago. La ventaja es de 19. Simplemente por pel el partido. Han permitido 38 del Sameji y los del plaza. En este primer cuarto. Y aquí la cortó Tyron Thomas. Toma secuelo y se eleva. Y convierte. Ese fue un canasto que rompe la liga. Rompiendo la liga Bohemia te la merece. Este del norte la de regía que no se mueve. Salió a pequeño dolor ahí. A dolorido. Gilber Brown cuando le tomó el balón Tyron Thomas. Que es una máquina cuando quiere hacer ofensiva. Ya conocido de la afición de Santiago y del país. Fue campeón en la liga nacional de baloncesto Linaba. En el 2010 con los cañeros. Después que terminó con los indios de San Francisco. Donde ha visto acción los últimos años. Restan apenas. Apenas 6 segundos por jugar en el primer cuarto. De la Rosa el crossover. Buen pase para Gilbert Brown. Quien se coló, tiró y encestó. Y así expira el tiempo. Después de un cuarto. San Meji está aplastando y despedazando a plaza. Simplemente por pela. 40 por 21. Adelante señor director. Hago contacto con la línea. Me prendió en candela. Me tiró de 35 pies. Me llevaron al hospital donde me operaron en la cabeza. Gracias a la ARL haber cubierto todos los gastos que yo he tenido. El progreso de un país depende de sus trabajadores. Por eso cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional. La administradora de riesgos laborales los cuida y beneficia. Con solo llamar y reportar. En menos de 20 días. Tu reclamo es atendido y pagado. Administradora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. El bloque institucional socialdemócrata BIS y el PLD. En el marco de la séptima convención nacional ordinaria. Y decimotercera extraordinaria del BIS. Sellaron una vez más la unidad que hace ganar. Proclamando al licenciado Danilo Medina como su presidente. 2012-2016. Y ahora la quinta pero. ¡Toma la vida! En procura de una república dominicana unida. Triunfante y próspera. Ven, únete al BIS. Y el 20 de mayo marca 4 por Danilo y Margarita. Marca 4 por el BIS. 40 años. 14,610 días. 1,200 millones de segundos de ciencia, pasión y evolución Gatorade. Todo por ese segundo en que lo necesitas. La evolución continúa. Bien, regresamos. Recuerden, el próximo martes regresa la acción a primera hora. Los capitanes de Pueblo Nuevo frente a CUPES. Los pepines a segunda hora CDP. Club Sameji. Balonceto vuelve rompiendo la liga porque te la mereces. Y ahí están los rostros de Balonceto Superior de Santiago. Sigue la acción. Y sigue la narración con triple R. Muchas gracias, Richi Hernández. Después de un primer cuarto explosivo con 40 puntos. El Sameji gana de 19. Por pela el partido. Ya tienen el poste bajo Víctor Torino. El giro. Disparo y no cae. El rebote en manos de Edward Santana que recibe un golpe fuerte ahora por parte de Girón. Avanza el balón ahora para Olivero. Olivero entrega a Sandoval. Amaga se acerca. El jumper no cae a 15 pies. Y aquí hay una jugada cantada. Es falta personal de Gary Núñez sobre Tyron Thomas. No, 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 no. No cometa falta. No cometa falta. Vota por Danilo el verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo, presidente. Bueno, quiero decir que el CDP tiene 7 victorias. El UG 7. El CUPES puede llegar a eso y producir un triple empate. Sameji no puede producir un triple empate porque solamente él queda en 3 victorias. O sea que es muy difícil para clasificar Sameji. Casi imposible, pero está ahí. Toribio del otro lado. Solo debajo del palo falló. Y el rebote disputado en manos del propio Víctor Toribio. Ahora la pierde. Se la sacó de las manos Charlie. Y después va a correr Plaza Valerio. Olivero la lleva por la izquierda. Se detiene en el perímetro. Olivero defendido por dos. Mal pase. ¿A quién fue? No lo sé. Sale por el lateral. No estuvo claro y pertenece al Sameji. Recuerda el próximo martes, reitero, CDP CUPES a primera hora. Sameji, Pueblo Nuevo. CDP CUPES, Sameji, Pueblo Nuevo. Importante para el CUPES ganar. Si perdió el CUPES ya está prácticamente todo decidido. Se queda fuera el CUPES y clasifican Plaza, Pueblo Nuevo, CDP y GUE. Tela Rosa. El pase al poste bajo ahora con Gary Núñez. Desefendido por dos. El giro, el jumper. Bueno. Qué canastazo que estuvo claro. Claro. La red donde todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. El otro lado hay falta personal sobre. Timon Thomas. Cárguese la otra vez a Gary Núñez. No cometa falta. Bota por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo Presidente. En Santiago, el supermercado que más barato vende. Desde la llave. Visítanos en Plaza Dominic Mall. El empruno primero. Ahora también supermercado. La llave 12. Los jardines metropolitano. Abrida metropolitana. Esquina Salvador Valverde. Supermercado. La llave. Entra Luis Menino Cabrera. Un jugador que mucho asemeja al juego de Máximo Tepo Tapia. En la capital. Lanzaba mucho de tres. Un jugador muy agresivo. También entra Juan Carlos Santana. Número 25. Un hombre que hace el trabajo sucio debajo del canasto. Toma los rebotes. Y hace buen trabajo viniendo de la banca. Minuto de calidad. Tyron Thomas encesta los dos lances libres. No hay duda que es un gran encestador. Lleva seis. Encestó cuatro en el primer cuarto. Y reduce la ventaja que era de 21 a 19 otra vez. Esa ventaja de 21 ha sido la más amplia del partido ahora para Elsa Meji. La tiene por la derecha Marcel Girón. La flotadora no cae. Y el rebote de manos de Menino. Adelanta para Tyron Thomas. Dos contra uno. Entrega a Eduardo Santana. Nadal quien se eleva explosivo con el donqueo que rompe la liga. Donqueo Bohemia rompiendo la liga. Te la merece. Donqueo seguro. Llegó papá. Y por listo presidente. Un grande que puede correr. Edu a Santana. Puede terminar los carriles muy bien. Y aquí lo demostró. 42 por 25. El marcador. Núñez. La flotadora. Esta vez no toque el aro. Recupera a Santana. Y entrega a Menino Cabrera. Menino driblea con la izquierda. Se detiene. A punta. Dispara. Y falla. Y el rebote queda en manos de Gilbert Brown. Y el Samechi recibe falta personal inmediatamente. Cárguesela a Eduard Santana. No cometa falta. Bota por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo presidente. Bueno, entra Miguel Felipe por José Olivero. Ese equipo de plaza. Campeón el año pasado. Un equipo de rotación larga. Tiene 10 hombres que pueden jugar ahí en la banca. 10 hombres. 5 en el quinteto. Y 5 en la banca. Un equipo que tiene muchos recursos. Por ejemplo, José Olivero. Es un buen tirador de distancia. Y te juega la posición 1-2. Y Andrés Sandoval te juega a la carrera. El juego rápido. Y es un jugador fuerte para esa posición. Los jueces del partido son Rafael Núñez. Leonardo Rodríguez y José Reyes. Gary Núñez. Se cuela. Se eleva y falla. El rebote de manos. Edward Santana. Correr plaza. Santana para Tomás. Se vuelta a Tomás. Ahora se eleva y falla debajo del palo. El rebote de manos de Víctor Toribio. Entrega a Angel Polinis. Polinis. El pase. Detrás. O ahora Menino Cabrera. Entrega rápidamente a Santana. Santana. Ahora sí. Se coló, tiró y encestó con el canastazo que rompe la liga. Voy me rompiendo la liga. Te lo mereces. Es del norte de la energía que nos mueve. Llegó a 11 puntos en la jornada Edward Santana. Y del otro lado hay falta personal en contra de Plaza Valerio. No cometa falta Richie. No cometa falta vota por Danilo. Verdaderos cambios. Cambios seguros. Danilo, presidente. Conéctate al internet más rápido y confiable. Con internet flash de claro, claro. La red de todo es posible. Yo pienso que este Gilbert Brown y Daniel Polinis podría ser refuerzos para el baloncesto de Romana al igual que Dani Tavares. Aquí Gilbert Brown, en sexta, su primer danza libre. Ya lleva 15 en su cuenta personal. 17. No hay duda que el conjunto del Plaza ya clasificado hace tiempo no tiene que entregar todas sus energías. El dirigente José Boyón Domínguez está moviendo su banca. Ahora llegó a 18, Gilbert Brown. Y entonces el conjunto del Samegi ya descalificado. Pero sí está jugando con mucha intensidad y demostrando mucho profesionalismo. Así que Gilbert Brown consigue los 12 en la línea. Y el marcador ahora 47 por 27. Minino desde tierra lejana y vuelve a fallar. Y el rebote en manos es Cris de la Rosa. De la Rosa rápidamente por la izquierda buscando a quien pasar. Encontró a Polinis pero ¡Ups! ¡A caray! Sale por el lateral. Pertenece a Plaza Valerio. Mira, hay que destacar que Charlie llegó este año a los mil rebotes. Él está cerca de los dos mil puntos. Jugó en Coby Wex. Y fue McDonald's All-American en el 1999 con The Sean Stevenson y muchos jugadores importantes. Polinis por la derecha. Después de cortar el pase. Se coló y no incestó. Lo viste. Ese fue claro. Claro. La red donde todo es posible. Ese fue un ganasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. 13 para Angel Polinis. Este partido está simplemente por pela. Super pela de 22. Está ganando el Samehki. 49 por 27. La tiene Durán. El pase interior ahora para Charlie quien se cuela y convierte con el canastazo que rompe la liga. Puebla rompiendo la liga. Te la mereces. El de norte. La energía que nos mueve. Ocho puntos en la jornada para Charlie Rodríguez. Seis minutos. Tres segundos. Rezan de la primera mitad. La tiene Brito. El pase a la punta ahora con Angel Polinis. La calma frente a la defensa. De parte de Minino Cabrera. Polinis con el buen crossover. Uno contra uno. Se cuela. La saca para De La Rosa. La va a calmar. Quedan cinco para tirar. Quedan cuatro. De La Rosa con tres. De La Rosa con dos. Frente a Felipe. Se cuela. La chicharra no cae. Pero antes. Hay falta personal en la jugada. Cárguesela. A Miguel Felipe. No tomó esta falta. Bota por Danilo. El verdadero cambio. El cambio seguro. Danilo Presidente. Miren la rotación larga que le hablaba de plaza. Entra yo Erison Dubercier. Que fue parte de los cuatro campeonatos. Que ganó el club. Sameji. Nativo ahí. De la línea noroeste. Específicamente de Mao. Está en la línea. Chris De La Rosa. La fue en Chiquitín. En Manhattan. Vive cerca ahí de Pedro Pablo. En la 189. Él jugó un año con la Universidad de Siena. Y dos años con la Universidad de Maryland Baltimore Conti. Jugó solamente tres años. Yo pienso que para un próximo año. Él llegando con más tiempo. Puede dar buenos frutos al conjunto samejiano. Estuvo encestando los dos. Los primeros de él en el partido. Así que es 51-29 el partido. Sigue ganando ampliamente. Miguel Felipe tiene el balón en la punta. Organiza la jugada por Plaza Valerio. Se cuela por la derecha. Buen pase para Dubercier. El jumper. Bueno. Ese rompe la liga. Rompiendo la liga te la mereces. Bohemia de Norte. La energía que nos mueve. Yo Erickson Dubercier desde la banca con sus primeros dos. Martín. Eso es lo que busca el dirigente Boyón Domínguez. Poner a este hombre en forma que estaba en los Estados Unidos. Para cuando lleguen los play-offs tener una rotación más larga. Brown desde la luna. Esta vez se queda corto. Rebote para Durán. Adelanta para Felipe. Buena rotación para Dubercier. Se cuela y es tapado en el cielo. Para su casa la dice Gilbert Brown con un tremendo tapón. La pelota sale por el fondo y se queda en posesión de Plaza Valerio. Excelente la jugada ahora por parte de Brown en ambos lados de la cancha demostrando sus grandes habilidades. La tiene en el pose bajo ahora Durán. El jumper no cae. El rebote de manos de Gilbert Brown. Brown está montando un show en este día. Polinist por la izquierda. Buen crossover. Ahora se cuela. Mejor el pase para Gary Núñez. El gancho y los puntos. Qué canastazo claro para Gary Núñez. La red donde todo es posible. Claro, ese fue un gancho seguro para continuar con el progreso. Danilo, presidente. Hay tiempo de acción. Dispone usted, señor director. Brugán Blanco. La nueva cara del mejor ron. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación. Y así bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Vemos verde esperanza, el futuro de nuestro pueblo. Vemos que la fe mueve nuestras montañas. Nuestro mejor socio es la patria. Quiero ver verde el campo y sus cosechas, caudalosos nuestros ríos y cascadas, el corazón lleno de confianza en el brillante futuro de nuestra gente. Dominicano, la cooperativa San José es tu mano amiga de siempre. Se reanuda la acción aquí en la arena del Cibao, 4.50 restan de esta primera mitad. La ventaja es para el Sameji, 53-31. Usted no escuchó mal, por pela y super pela. Charlie se anima al jumper y no cae y el rebote en manos de Angel Polinis. Polinis maneja el balón por la izquierda ahora frente a la defensa individual de Plaza Valerio. Ahora se mide frente a Minino Cabrera, buen crossover. Ahora lo llevó a la escuela, se acerca la llave. Ahora sale al perímetro otra vez, se está buscando y encontró a Cris de la Rosa con 8 para tirar. De la Rosa frente a Felipe, desde la luna. Se quedó corto y el rebote en manos de Super Charlie. Charlie entrega a Felipe rápidamente para Minino, por la izquierda Minino amaga, se cuela, se detiene. Mal pase, interceptado ahora por el Sameji. Brito adelanta ahora para De la Rosa. Oh, el amague y el canastazo claro por parte de Cris de la Rosa. Claro, la rueda de todo es posible. Este fue un canasto seguro para continuar con el progreso. Danilo Presidente. Santos Macarrones, nadie lo vio, pero fue un movimiento espectacular el de Cris de la Rosa. Y la ventaja es la más amplia del partido. De 24 está ganando ahora el Sameji. Mientras vemos la respuesta de Minino con el zambombazo perfecto de la Unión Médica. Perfecto, tiro 3.